¡Luciana Salazar! ¡Pero claro! ¡Pero más cola que la fábrica de Pepsi! ¡Con esas piernas le ganas una escalera real, nena! ¡Qué belleza argentina! ¡Arde la pasarela! ¡Qué malo! ¡Cuál será la sorpresa de esas dos piñatas! ¡Hermosura! ¡Glamour! ¿Qué dice Ricky? ¿Qué dice ahí atrás? ¿Qué dice? Acercate que no se vean. ¡Dicky! ¡Dicky Ríos! ¿Qué dice Ricky? ¡Ricky! ¡Ricky Marte! ¡No! ¡Ricky Sarkany! ¡Ricky Sarkany! ¡Está oficiado! ¡Ricky! 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 ¡Ricky Marte! ¡NAS P.O.Niko! ¡Eres! CC por Antarctica Films Argentina